Hola, ¿qué tal? Muy buenos días saludándolos aquí desde Anenecuilco, Morelos, preparándonos para ir a Cuernavaca al ratito. Mira, el catálogo es el producto de una beca, del PECDA. Estuvimos siete meses catalogando parte de nuestro acervo. Lo que pasa es que nuestro museo, que va a cumplir 22 años, habíamos estado recibiendo, es una organización ciudadana, entonces hemos estado recibiendo muchas donaciones de autores, coleccionistas, ejemplares y dibujos originales, obras de arte, con relación a la caricatura y la historieta. Y no nos habíamos dado un tiempo para ver exactamente cuánto teníamos, de quién teníamos, de qué años teníamos, en qué condición estaban. Entonces aprovechamos estos tiempos de pandemia, presentamos este proyecto, fue aprobado y durante siete meses nos dedicamos prácticamente exclusivamente a catalogar parte de nuestro acervo. El resultado final fueron 1.200 fichas de catalogación, 600 de publicaciones y 600 de obra gráfica, pues pinturas, dibujos, etc. Entonces es de lo que vamos a estar platicando hoy en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda a partir de las 5 de la tarde. Todos los amantes de la historieta, los que quieran conocer la historia, el desarrollo de la historieta, de eso vamos a estar platicando. Y tú sabes que México fue un generador, uno de los más grandes generadores de cómics en el mundo, pues llegaba a tener publicaciones que podían alcanzar 2 millones de ejemplares a la semana, como Calimán, imagínate cómo se leía en México. Sí, fíjate que hay muchos niños de los 60, 70, que lo que ahora los niños de entonces dicen, yo aprendí a leer porque quería leer historietas. O sea que ya cuando llegaban a la primaria ya iban bien preparados. Yo creo que esa fue una de las aportaciones a la cultura nacional, el desarrollo de la historieta mexicana, que generó un México de lectores. Y esos lectores que empezaron leyendo historietas de entretenimiento, pues evolucionaron a leer otro tipo de cosas, ¿no? El mismo Monsivais, él reconoce que de niño leía pepines y chamacos, unas historietas que aparecían diariamente en su ñez y ya les llegó a ser uno de los más grandes sabios contemporáneos. Y como acabas de mencionar que muchos de los mexicanos tenemos una conexión muy directa con la historieta, pero en realidad fue un fenómeno, yo creo que fue uno de los primeros fenómenos globales de la transmisión de la cultura porque la historieta mexicana se leía tanto en Centroamérica, Sulamérica, en España, pues en gran parte de Estados Unidos, toda la parte de la frontera. Y entonces pues no es solamente un fenómeno local, ya es un fenómeno reconocido internacionalmente, fíjate. Yo creo que uno de los, en las redes, muchos de los sitios de internet que más colecciones de material mexicano tienen son extranjeras, son chilenas o son españolas, y en México sí estamos como que un poco atrasadones al respecto. El catálogo digital lo que hace es este, en muchos, en todos los casos son los datos de la obra, o sea, el autor, el año, el tema, una sinopsis del ejemplar, etcétera, ¿no? Y viene, puse imágenes de la portada, de interiores, en los casos en los que los tenemos completamente digitalizados, el ejemplar, tiene un campo ahí donde dice digitalizado, así o no. Entonces todo este material viene en el catálogo que son, imagínate, son de cada obra, son como tres páginas por obra, son en 600, son 1800, son nada más de las páginas de las publicaciones, por eso es digital también, ¿no? Porque falta un material, pues. Entonces este material por lo pronto está disponible en la Secretaría de Cultura, de Turismo y Cultura, ahora que ahora es Turismo y Cultura, y puede estar a disposición de universidades, de investigadores. Vamos a hacer también una presentación, de acuerdo con el programa, para donarlo a la Hemeroteca Nacional. Pero hasta mayo también pueden ver una muestra de este catálogo, ahí pueden pasar en la primera sala del Jardín Borda, hay una muestra de los beneficiarios del PECDA, y hay una muestra importante del acervo del museo de la caricatura de la historieta, ahí pueden ver originales, cómo se decía el memil, cómo eran las portadas del libro vaquero, cómo se dibujaban las páginas interiores, hay una muestra ahí importante de historietas mexicanas, pueden ustedes verlas ahí, y bueno, ya vamos a platicar en forma directa sobre este fenómeno tan fantástico que es la historieta mexicana, que necesariamente tenemos que recuperar esa memoria, y es una de las chambas que tiene nuestro museo, el Museo de la Carquetura de Historieta. Estamos recibiendo donaciones en forma permanente, recientemente en Cuernavaca, un evento que tuvimos ahí en el Jardín Borda, nos donaron más de 500 historietas de Rolando el Rabioso, desde los 50's hasta los 70's, o sea que la gente está muy entusiasmada con un proyecto como el museo, porque sabe que es parte de nuestra identidad. Sí, claro, mi teléfono es 735-1125-848, y nuestro correo es mucahimucay.com. Son las dos primeras letras de museo, caricatura y historietas, mucay.com. Pues va a estar acompañándome la periodista Azbey de Valle, que es la que va a ser mi presentación, pero pues el público va a ser el principal invitado, porque imagínate cuántas historias tiene el público también con relación a la historieta, y cuántas más quisiera conocer al respecto. Derivado de nuestro acervo, estoy haciendo publicaciones con investigación sobre el origen de los grandes temas de la historieta mexicana, tanto de autores como de temas, pues, o sea, las historietas de horror, o hablar del creador de Memín Quinquín, o hablar de los dibujantes de Lágrimas y Risas. Entonces, voy a llevar algunas publicaciones para los que quieran adquirir. Son libros que hacemos físicos artesanales, son artesanales, es una gran colección que tenemos, y que podemos usar a la disposición del público, porque ya es muy difícil, ya las historietas son prácticamente son de colección y piezas de museo, entonces no puedes estarlas ojeando muchísimo. Entonces tenemos también algunas reproducciones que además sirven para apoyar las labores de nuestro museo. Muchísimas gracias, ahí estaremos saludándonos. Gracias. Gracias. Gracias.